Bueno, nos levantamos, porque hoy la vida es pa' vivir, la verdad es que sí Mujeres cabezas consumiendo Estuvan con todas mis sentimientos, ¿de qué que están cayendo? ¿de qué que están comiendo? Le dije a vos y yo, sus hijos también, ¡báilalo, báilalo! Pero no, pero no se escuchaba La tumba, mi palabra se quedó, con el pano se cayó, mi mala suerte Mujeres cabezas Mujeres cabezas ¡Vuelve a mi lado! ¡Vuelve a mi lado! ¡Vuelve a mi lado! ¡A ver una bulla la gente que está contenta!